Porque todo el ser humano quiere sentirse así, se quiere sentir querido, se quiere sentir apoyado, se quiere sentir valioso, se quiere sentir escuchado. Entonces, ¿por qué nosotros si queremos crear relaciones y vínculos fuertes, sea con quien sea, con tu jefe, con tus colaboradores, si quieres ser buen líder, si quieres ser una excelente amiga, si quieres tener relaciones muy cercanas con tu familia, tal vez con tus hermanas o con tus tíos, con las personas que tú quieras o tal vez hasta en los negocios? Si quieres vincularte con personas que tú admiras, ¿por qué no empezar por hacer este tipo de cosas como escucharlas genuinamente, interesarnos por lo que tienen que decir y cuando la vuelvas a ver, recordarle cómo te fue con aquello? O marcarles o preguntarles por mensaje para que esas personas sepan que para ti son valiosas y es importante lo que tienen que decir. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de A Todos Sí, yo soy Steph, bienvenidos a esta bella grabación si lo estás viendo en YouTube, lo cual me emociona muchísimo porque oficialmente este sería el primer video grabado con cámara profesional, con mi set de yo dando un monólogo, entonces esto es muy emocionante. Y si lo estás viendo, si lo estás escuchando por Spotify o por Apple Podcast o cualquier otra plataforma de audio, qué emoción acompañarte en lo que sea que sea la actividad que estás haciendo el día de hoy. Espero que te guste tanto como a mí el tema del que vamos a hablar y te voy a contar de dónde surgió este tema. Hace tiempo, hace meses, dos amigas específicamente me decían, Stephanie, deberías de hablar del tema de cómo hacer relaciones fuertes, de cómo interactuar con las personas efectivamente, de cómo crear estas relaciones interpersonales que realmente sean duraderas y que sean genuinas y que estén pues para la eternidad. O sea, que sean esos tipos de relaciones sinceras que haces con las personas y que realmente tienes una conexión a niveles profundos. Y esto fue porque una de mis mejores amigas, cuando ya estábamos chiquitas, yo le había recomendado un libro que se llama Cómo hacer amigos e influir en las personas. Un libro de hace mucho tiempo. De hecho, no sé, no sé si es de 1913 o algo por ahí. O sea, es de hace muchísimo tiempo. No estoy segura de qué año específicamente, pero es de hace mucho, mucho tiempo, de los comienzos de 1900. Y en este libro, que aquí lo tengo al lado de mí, es un libro que leí desde los 12 años y como lo podrán ver quienes estén viendo en YouTube, está todo chorreado, las hojas todas feas, amarillas, pero es porque ya tiene mucho tiempo conmigo este libro. Y creo que es uno de los que más me ha impactado en mi vida. Bueno, no creo. Estoy segura de ello. Porque desde que estaba chiquita, leyendo este libro, sembró semillas en mí de cómo interactuar con las personas. Y ya llegó un punto ahorita, que a pesar de que hace mucho tiempo no lo leía, me ponía a leer las páginas y dije, de manera natural hago eso, no porque lo haya pensado en el libro como una regla o como esto funciona y esto no, sino simplemente ya es una manera en la que soy normalmente con las personas y con las personas que interactúo, con las relaciones que tengo, y no saben lo bendecida que me siento de haberlo leído tan chiquita y de haberlo aplicado en mi vida. Y pues nunca es tarde, realmente no sé qué edad tengas, no sé qué, cuántos años tengas en este momento, pero siento que siempre es un gran momento para comenzar y para aprender cosas nuevas. Decidí de este libro sacarte las seis reglas más importantes para poder interactuar de manera efectiva con las personas, de crear estas relaciones fuertes y te las voy a compartir el día de hoy con algunas cosas que vienen del libro y otras de mi experiencia. Comenzando por la regla número uno. La regla número uno es que te intereses genuinamente por las personas. ¿Y por qué es esto? Porque luego pasa que queremos tener relaciones con personas y a veces queremos tener como plática que se le llama como small talk, que es así plática casual, muy por encimita, que genuinamente no te interesa a profundidad lo que tenga que decir la persona, sino simplemente quieres pasar el rato y, ¡ay, sí, cómo estás! ¡Ay, el clima! ¡No, hombre, sí, hace un chorro de calor! El tráfico. ¡Ay, qué tal la película! ¡No, hombre, súper padre! Pero muchas veces no te interesa genuinamente escuchar lo que la persona tiene que decir. Y para mí eso ha sido súper importante porque me he puesto a pensar en cuáles son las amistades más fuertes que yo tengo y son las personas que de verdad se interesan por lo que yo siento, por las vivencias que yo he tenido, por las situaciones que estoy viviendo. Justo hace ratito grabé con Arely Tellez, que es una de mis mejores amigas, y estaba hablando de ella y estaba haciendo su introducción y le dije, eres una persona que, a pesar de que tienes muchas cosas que hacer todo el tiempo, de las cosas que más me impactan es que todo el tiempo estás al pendiente de mí, estás al pendiente de preguntarme cómo te fue en tu sesión de terapia, oye, ¿qué tal te fue en la junta que tuviste importante? Cosas que yo le había contado en algún momento que para mí eran importantes y genuinamente ella se interesó. Tengo la bendición de tener muchas amigas como ella y yo trato de hacer lo mismo por las personas y realmente sí me ha pasado que, sobre todo cuando tú lo recibes de alguien, cuando alguien es así contigo y le interesa genuinamente lo que estás viviendo, lo que estás pasando, las cosas que son importantes para ti, tú lo quieres hacer de vuelta porque te sientes apapachado por esa persona, sientes que a esa persona le interesa realmente tu persona, tu vida y le interesa lo que estás viviendo, lo que estás pasando, lo que sientes, lo que es importante para ti. Y en eso creo que tiene que ver con todo tipo de temas. Si para ti es importante el, no sé, tu relación de pareja y quieres contársela a tus amigas, el que te escuchen y te digan, oye, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te sientes? Y estar activamente pendiente de lo que para ti es valioso. Entonces creo que el número uno, y es una regla demasiado, demasiado importante si quieres crear estas relaciones fuertes con las personas, es no hacer relaciones así por encimita y con pláticas de small talk, sino interesarte por esa persona, lo que está viviendo, las situaciones que está pasando y no nada más eso, sino también recordarlo. Hay una historia que me encanta, no sé realmente de dónde la saqué, no sé de dónde la leí, me encantaría acordarme, ahorita estaba apuntándole yo, no sé si hice un libro, no sé si alguien me la contó, no estoy segura, pero me acuerdo que en algún momento escuché, leí o por algún lado saqué que había una persona que, como ella era una persona ya mayor, tenía tarjetitas con nombres de personas que iba conociendo. Vamos a suponer que conocía a Chuchito Pérez y escribía en una de sus tarjetas, él tenía un tarjetero con muchas, muchas, muchas tarjetas de todas las personas con las que interactuaba y ponía Chuchito Pérez, su hija está estudiando universidad, tiene una relación muy bonita con su esposa, juntos juegan fútbol o pádel o lo que quieras. Y la persona tenía esas tarjetitas para recordar qué es lo que estaba pasando con esas personas, para que cuando las volviera a ver, les pudiera preguntar, oye, ¿cómo va tu hija que está cursando universidad? O, ¿qué tal, cómo van las clases de pádel con tu esposa? O, ¿las clases de fútbol, cómo les ha ido? Imagínate que una persona venga y te pregunte de cosas que tú le contaste en algún momento. A mí sí me ha sorprendido como he platicado con personas que me dicen, oye, Stephanie, ¿cómo sigue tu papá? Y yo digo, ala, ¿en qué momento le platiqué y se acordó y me está preguntando que cómo sigue mi papá? Y son cosas que verdaderamente son pequeños detalles, pero significan tanto. Cuando tú le cuentas a alguna persona y que la persona genuinamente se interesó en escucharte y tiene presente eso que te estaba pasando para preguntarte de eso. El día de ayer también estaba con una súper amiga, nos hemos vuelto súper amigas después de que la primera vez me tomó fotos, y luego me tomó otras fotos, se llama Alecas. Y ya ahorita, ya es de qué, best friends forever, por lo mismo de interesarnos genuinamente en la otra, por tener pláticas profundas, por estar al pendiente la una y la otra. Y justo eso fue lo que me pasó con ella. Me dijo, llegó y luego luego me dijo, ay, sí, las fotos, no sé qué. Oye, Stephanie, por cierto, de lo que me contaste tu papá, ¿cómo va? Y dije, wow, ese ejemplo lo quiero decir para el episodio del día de hoy, porque realmente qué bonito sentí de que a ella no le pareció una información irrelevante, sino que la guardó en el chip de su cerebro y dijo, déjame le pregunto, Stephanie, a lo que es importante, que es su familia. Entonces, la primera regla, muy, muy relevante, muy importante, es intéresate por las personas, por lo que sienten, por lo que están viviendo, y no nada más escuches y que te salga por otro oído, sino acuérdate de esas cosas que están pasando. Y para mí una de las cosas más valiosas es cuando recibo esos mensajes o esas llamadas de amigas que se acuerdan de lo que a mí me interesaba o lo que les conté en ese momento, y después me preguntan, ¿qué tal te fue? ¿Cómo te fue en esta junta? ¿Cómo vas con este proyecto? Creo que es una de las cosas más valiosas. Y leyendo este libro dije, ay, pues ya sé por qué me siento tan especial cuando tengo amigas o personas cercanas que hacen eso, que me preguntan por cosas que alguna vez le conté. Porque es porque todo el ser humano quiere sentirse así, se quiere sentir querido, se quiere sentir apoyado, se quiere sentir valioso, se quiere sentir escuchado. Entonces, ¿por qué nosotros, si queremos crear relaciones y vínculos fuertes, sea con quien sea, con tu jefe, con tus colaboradores, si quieres ser buen líder, si quieres ser una excelente amiga, si quieres tener relaciones muy cercanas con tu familia, tal vez con tus hermanas o con tus tíos, con las personas que tú quieras, o tal vez hasta en los negocios, quieres vincularte con personas que tú admiras, ¿por qué no empezar por hacer este tipo de cosas como escucharlas genuinamente, interesarnos por lo que tienen que decir? Y cuando la vuelvas a ver, recordarle cómo te fue con aquello. O marcarles, o preguntarles por mensaje, para que esas personas sepan que para ti son valiosas y es importante lo que tienen que decir. Regla número dos. Sonríe. Y sonríe mucho. Yo quiero decir que normalmente, no sé por qué, no sé si es la forma de mi cara, porque luego me dijeron amigas que cuando yo estaba como en poker face, mi cara de todas maneras se seguía viendo como una ligera sonrisita y que tiene que ver con la forma de los labios o algo así. Pero a mí me encanta, me encanta, me encanta sonreír. De hecho, creo que cuando no sonrío, a veces hasta me causa conflicto, que luego si no estoy sonriendo me preguntan, ¿qué te pasa? ¿Estás mal? ¿Te pasa algo? ¿Te noto seria? ¿Te noto rara? Pero es porque estoy súper acostumbrada a sonreír. Es más, mis arruguitas de los lados de los ojos ya son como, ay, ya les di la bienvenida, porque claramente si de tanto sonreía, me iban a salir algún día. Pero bueno, el punto es que una de las cosas que te abre más puertas y que hace que las personas se sientan más cómodas contigo y que sientan familiaridad y también se sientan con apertura a contarte cosas que se sientan que seguramente se caen bien mutuamente, es si tú les das la bienvenida con una sonrisa. Si tú ves a alguien y sonríes, automáticamente la persona se va a sentir especial. Y creo que seguramente te ha pasado. Vamos a suponer que llegas a una fiesta, volteas a ver a una conocida y la conocida sonríe y te saluda. Vas a decir, somos amigas. Amigas desde chiquita, mejores amigas del dedo chiquito, desde que nacimos, porque te hace sentir especial esa sonrisa. Y es algo hermoso por ambos lados. Primero que nada, cuando tú sonríes químicamente, tu cuerpo libera estas hormonas de la felicidad, porque dice, ah, estás sonriendo. Cuando sonríes, ese gesto le manda señales a tu cerebro y dice, está feliz. Entonces, libera hormonas de la felicidad. Entonces, si tú sonríes, no nada más es como hacer un gesto, sino es genuinamente sentirte más feliz de lo que te sentías hace cinco minutos que tenías cara de poker face. También otra cosa, además de que tiene beneficio para ti, tiene beneficio para las personas con las que estás. Si tú estás con una persona y la persona se siente muy emocionada de que tú le sonreíste, estás generando un vínculo más fuerte y más profundo porque esa persona se siente especial. La hiciste sentir especial con la sonrisa. Y hubo una historia específicamente que está en este libro de Dale Carnegie que dice que había un corredor de bolsa que se llamaba William bla, 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 porque el apellido estaba, no sé si era alemán o no sé qué apellido era, pero un apellido curioso. Y esa persona estaba diciendo que él hizo un experimento. Normalmente las personas lo identificaban como una persona que no sonreía muy seguido, como una persona que siempre estaba como serio. De hecho, muy pocas veces lo habían visto sonreír y ya era como una manera de ser que lo identificaban perfectamente. Y entonces el señor dijo, voy a hacer el experimento de sonreír más veces en el día. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Comenzó el día uno del experimento y empezó a sonreír. Le sonrió a su esposa, a la cajera, le sonrió a las personas, a los corredores de bolsa, le sonrió a sus colegas, a las personas que estaban alrededor de él. ¿Y qué fue lo que pasó? Que después de dos meses de tener este experimento y de estar sonriendo todos los días, se consideró que estaba mucho más feliz en esos dos meses que todo el año que había pasado anterior. ¿Cómo ese ligero cambio en su vida, que era solamente estar consciente y decir, voy a sonreír más seguido, hizo que la persona se sintiera más feliz? ¿Y por qué se sentía más feliz? Porque seguramente, primero que nada, por el tema que te digo químico, y segundo, porque seguramente las personas sentían más apertura de acercarse, de saludarlo, de preguntarle cómo iba, de interesarse por su vida, porque si sonríes, las personas se sienten abiertos con esa apertura de, déjame le saco plática, déjame le cuento algo, porque se sienten como arropados, se sienten muy contentos de que tú estás haciéndoles como esa apertura de, hola, me siento feliz porque estés aquí. Justo ahorita estaba afuera y estaba tomando una soda y un señor, bueno, una soda de litchi, luego ya Jaira me va a criticar, es una soda de litchi, no tenía azúcar, no, es broma, pero no era una soda mala. El punto fue que estaba un señor que pasó, que veo normalmente aquí en las oficinas y nunca nos habíamos saludado. Él normalmente se veía serio y pues nada más, él pasaba, yo pasaba y ya. El día de hoy volteó y me sonrió y yo le sonreí de vuelta y me dijo, hoy la dejaron sola, como que esa sonrisa que yo le di de vuelta, ¿qué hizo? Que él sintiera la apertura de preguntarme algo, me dijo, hoy la dejaron sola y yo, no, no vino mi socia, pero ahí adentro está el parte del equipo y me dijo, ay no, pues sígale echando ganas. Me sorprendió, como yo estaba leyendo el libro de relaciones interpersonales, de cómo crear vínculos con las personas y cómo estaba viviendo en tiempo en vivo, estaba viviendo lo que estaba leyendo, el tema de sonreír y cómo eso abre las puertas para que las personas sientan confianza contigo y siento que es algo que muchas veces nos da pena, nos da pena sonreír porque luego pensamos, ay, me va a ver bien intenso o qué vergüenza que yo esté así sonriendo todo el día, van a pensar qué trae esta persona. Yo es algo que hago normalmente y siento que me ha abierto muchísimas, muchísimas puertas y no nada más eso, ha hecho que personas sientan la confianza de acercarse a mí. Hace poquito fue a un hotel y estaba viendo unas áreas que me estaban mostrando para unos eventos y de repente llegué y vi a una chava que estaba ahí sentada y yo la volteé a ver y yo pensé que era la chava con la que yo iba. Entonces yo le sonreí y ella me dijo, ay no, yo escucho tu podcast, ¿cómo estás? Y me encanta Cartas al Universo y me estaba diciendo, estaba súper emocionada y me dijo, sentí como la, o sea, sentí que podía platicar contigo porque te ves como muy sonriente. O sea, sí lo comentó de que hay, sí me sentí abierta a hablar contigo porque te ves sonriente. Entonces sí creo definitivamente que si queremos nosotros vernos más como cercanos o más approachable o con una, este sentir de te puedes acercar a mí, podemos charlar, podemos hacer amistad, definitivamente una de las cosas claves para hacerlo va a ser sonreír. La sonrisa te va a abrir puertas, la sonrisa va a hacer que las personas se sientan cómodas estando contigo y también va a hacer que químicamente tu cerebro te recuerde que eres una persona feliz. Ahora, la regla número tres. Recuerda que el nombre de una persona es el sonido más dulce, más espectacular que pueden escuchar. Esto lo leí no nada más en este libro de Dale Carnegie, sino también lo leí en un libro de Gaby Vargas. El libro de Gaby Vargas, no recuerdo, creo que era el libro verde que se llama Conéctate, creo que era ese, pero me acuerdo que se me quedó muy marcado esta frase. Es el sonido más dulce para las personas, su nombre. ¿Y por qué es esto? Cuando tú estás con alguien y estás conociendo a una persona y la acabas de conocer y te habla por tu nombre, vamos a suponer que tú llegas, hola, ¿cómo estás? Soy Stephanie. Y luego más adelante en la platé te dice, oye Stephanie, ¿y a ti cómo te ha ido con tal cosa? No me digan que no, que automáticamente te sientes una persona importante y automáticamente te sientes emocionado o emocionada de, ay, se recordó mi nombre, se sabe mi nombre. Porque realmente esa es una de las cosas que hace que nosotros nos sintamos valiosos, reconocidos, nos sintamos importantes, porque la persona se tomó el tiempo para aprenderse el nombre que tú le dijiste. Y también a veces pasa que cuando las personas nos dicen su nombre y nosotros estamos saludando a alguien, apenas dicen el nombre y nosotros solo estamos pensando que yo ya voy a decir el mío y ni siquiera nos tomamos el tiempo de memorizar ese nombre. Cuando yo leí este libro de Gaby Vargas y el libro de Dale Carnegie, yo me acuerdo que yo hacía mucho esfuerzo por recordar los nombres. Por ejemplo, veía a una persona y me decía, ay, soy Juan. Y yo me acordaba, ok, Juan, como Juan es de la secundaria. Entonces, automáticamente relacionaba al Juan de la secundaria y hice apellida Tellez como mi amiga Arely Tellez y ya, me acordaba de Juan Tellez. Entonces, automáticamente yo hacía esa relación, lo grababa en el chip de mi cerebro y yo ya sabía cómo se llamaba. En la plática mencionaba otra vez su nombre para que notara la persona que sí me importó cómo se llamaba y ya, y me acordaba de su nombre por siempre. Claro que luego pasa el tiempo y luego pasa que se nos va olvidando el nombre de las personas o que no que se nos vaya olvidando, sino simplemente no estamos tan presentes o no nos interesa lo suficiente como para realmente prestar atención y tomarnos el tiempo de decir, me voy a memorizar ese nombre. Sino a veces simplemente solo quieres que te den la mano para tú decir, hola, Stephanie. A mí me ha pasado, la otra vez fui a una cena y estaba saludando a las personas de la mesa y me acuerdo que me decían de qué, hola, René, hola, no sé qué. Y yo nada más estaba esperando decir, hola, Stephanie, hola, Stephanie. No me aprendí uno solo de esos nombres, ni uno solo. Y luego te pones a recordar y dices, ¿por qué vamos por la vida como en este piloto automático, con esta prisa y ni siquiera nos tomamos el tiempo de darle la importancia al nombre de la persona que te está compartiendo? Porque muchas veces tal vez decimos, ay, pues igual con esa persona ni voy a platicar o igual estoy en una reunión y solamente estoy saludando, pero hasta siento que sirve de ejercicio, un ejercicio para mejorar la memoria. ¿Por qué no decir, hola? Vamos a suponer, hola, me llamo René, y que tú le digas, hola, me llamo Stephanie, y que tú digas, mucho gusto, René. Repetir el nombre de la persona. O a veces, cuando tiene nombres muy diferentes, porque hay nombres a veces que están muy, muy diferentes y que no sabemos ni cómo se pronuncian, decir, me lo puedes deletrear. Son cositas básicas, son pequeños tips que podemos hacer. Repetir el nombre cuando nos lo acaban de decir. Preguntarle si nos lo pueden deletrear. Y cuando lo deletreen, repetir el nombre después. O también este tema de, cuando te estén diciendo un nombre, también puedes recordar y relacionar. Ok, Juan Telles como este amigo de la secundaria y hacer este tipo de relaciones entre los nombres. Creo que es un gran, gran ejercicio para trabajar la memoria. Antes, la gente se aprendía teléfonos, de teléfonos celulares, teléfonos de casas. Por ejemplo, yo me sé el celular de mi mamá, de mis hermanas, y el mío son los únicos que me sé. No me sé el de mi papá ni el de mi esposo. Pero antes la gente sí ejercitaba su cerebro. Lo ejercitábamos con hacer matemáticas en la mente y no necesariamente con la aplicación del celular. Lo ejercitábamos aprendiéndonos nombres. Lo ejercitábamos aprendiéndonos teléfonos celulares. ¿Por qué no que esto, además de ser una herramienta que nos va a servir para tener relaciones más fuertes con las personas y hacerlas sentir valiosas e importantes? ¿Por qué no además de eso, también lo usamos como, ah, bueno, una manera en la que voy a fortalecer mi mente y en la que voy a estar constantemente ejercitándola para recordar cosas constantemente? De verdad, no sabes el tip que es este. Por favor, aplícalo. Si vas a una fiesta, si vas a una reunión pronto, ve cómo va a ser mucho más el vínculo que vas a establecer con las personas. Cuando tú les repitas su nombre y cuando te acuerdas su nombre y cuando en la plática les recuerdes su nombre, a diferencia de cuando nada más te estás platicando y digas, ay, sí, a mí me pasa igual y no digas el nombre porque ni te acuerdas de cómo se llama. Esa es la regla número tres, valiosísima. Te recomiendo que la apliques y que después también me digas tanto la regla uno, dos, tres y las otras que te voy a decir, que me digas cuáles has aplicado y cuáles te están sirviendo. Regla número cuatro, ser buen oyente. Esa está muy relacionada con la pasada, que viene siendo realmente escuchar activamente y no nada más que te entre por un oído y te salga por el otro. En la regla pasada estábamos hablando específicamente del tema de los nombres, de cómo es tan importante recordar los nombres, pero también en tema de pláticas en general. Muchas veces no estamos presentes, muchas veces no estamos realmente escuchando lo que las personas nos tienen que decir y justo hace poquito me estaba poniendo a escuchar, estaba en el carro, había un tráfico brutal, entonces yo dije, me voy a poner a escuchar para aprender cómo hacer buenas entrevistas. Uno de los tips, creo que no nada más entra para el tema de cómo hacer buenas entrevistas, sino entra en general cómo tener conversaciones profundas, cómo hacer que las personas se sientan importantes y cómo no ser una persona egocéntrica que todo el tiempo quiere hablar de sí misma. Decía, más que enfocarte en la siguiente pregunta, enfócate en genuinamente escuchar lo que la persona está diciendo. Y eso pasa muchas veces con las personas cuando entrevistamos, o no nada más eso, cuando estás hablando con alguien nuevo, que te sientes como nervioso o nerviosa porque pues es una persona nueva y quieres como seguir la plática y a veces está incómodo y entonces, ¿cómo le hago para seguir la plática? Entonces ya estás pensando en qué voy a decir después, le voy a contar de mi experiencia porque ella contó la suya. Y estamos constantemente pensando en todas las posibilidades de las cosas que podemos decir en lugar de genuinamente escuchar lo que la persona está diciendo. Para mí, Stephanie, como entrevistadora, qué hermoso y qué diferencia es cuando de verdad estoy presente escuchando a las personas lo que tienen que decir para dentro de esa misma respuesta que me dieron, agarrar algo de esa respuesta y preguntarle ¿cómo te sentiste con eso? ¿o qué pasó por tu mente cuando pasó eso? Y de verdad estar escarbando en esas pláticas en lugar de estar pensando ¿qué voy a decir ahora? ¿qué experiencia voy a contar? ¿ahora qué cosa voy a compartir después de que esa persona termine de hablar? Y me dio risa porque justo el otro día estaba grabando con Yajaira y estábamos grabando y ese día yo estaba grabando como toda nerviosa y tensa porque teníamos el tiempo encima y yo sentía la presión de que como que me están diciendo ya te pasaste y terminamos la entrevista y Yajaira me dijo no me estabas escuchando ¿verdad? Y me dio demasiada risa porque genuinamente al final la perdí o si ya estaba hablando y yo estaba pensando en ya tengo que terminar tengo que cortar la entrevista porque ya me pasé de tiempo porque me están haciendo saber que ya me extendí demasiado y yo hacía que Jesús de Veracruz entonces por esa razón tomamos la decisión de tener un equipo de grabación más holgado en tiempo que tuviera como la flexibilidad para que yo no me sintiera tensa y para que pudiéramos llevar pláticas a Agustín Lara conforme vayan surgiendo en lugar de yo bloquearme completamente cuando estoy viendo que ya me están diciendo que ya me pasé de tiempo pero me dio demasiada risa que Yajaira me dijo ya no me estás escuchando ¿verdad? o sea yo no sé qué cara tenía que ella notó automáticamente por mi mirada perdida a lejano horizonte de la patria de esta mujer ya no me está escuchando entonces siento que nos pasa en general en el día a día por muchas cosas por distracciones del celular porque no estamos acostumbrados a veces ya estamos tan acostumbrados a TikTok y a las cosas rápidas y a ver Reels que no a veces no estamos entrenando nuestra mente nuestro cerebro para estar enfocadas en una cosa a la vez y genuinamente estar presentes y enfocadas a veces nuestro tiempo de atención se va cortando cada vez más por lo mismo que nuestro cerebro ya se está acostumbrando a cosas mucho más cortas pero no me parece que sea algo que debamos de seguir implementando o algo que debamos de seguir como nutriendo esa parte de estar viviendo en piloto automático no estar escuchando a las personas mientras hablan están en el celular o mientras hablan estar pensando en qué voy a decir ahora yo para mí ese tip de las entrevistas de no te enfoques en qué pregunta vas a decir siguiente sino enfócate en lo que está diciendo el invitado dije eso es en las entrevistas y en la vida el de verdad estarnos enfocando en lo que la persona tiene que decir y cuando te haces eso las personas se sienten muy emocionadas porque se sienten escuchadas de hecho los seres humanos nos gusta que nos escuchen cuando hay una persona que está hablando y que apenas termina de decir algo alguien la está interrumpiendo pero es que yo no sé qué y empiezan a hablar de sí mismos en general se siente un ambiente de oye pues deja a la persona terminar deja a la persona hablar hay muchas veces que queremos estar constantemente contando lo que nos pasa queremos contarle al mundo lo que estamos viviendo nuestras experiencias y cuando alguien cuenta algo tú ya estás diciendo oye es que yo hice esto yo también entonces a mí me pasó hay que aprender a escuchar no necesariamente tenemos que estar todo el tiempo hablando y hablando y de hecho yo considero que cuando realmente estamos escuchando a las personas podemos aprender tanto podemos realmente aprender de las vivencias de las personas de lo que sienten podemos aprender de oye qué manera diferente de ver la vida de esta persona que me está contando en lugar de todo el tiempo querer nosotros ser los protagonistas de las conversaciones justo también en el libro venía que había una persona que estaba hablando con alguien en una estaba en una conversación como en una convención y estaba platicando y al final comentó oye excelente conversador esta persona con la que estuve en esta plática que tuve y luego después le dijeron oye es que ni habló o sea en realidad la persona ni había hablado solamente había escuchado y escuchado tan activamente que la persona se sintió súper feliz de haber conversado con ese ser humano entonces de verdad es tan tan valioso y tan importante tanto para aprender nosotros de la gente para no sentir que nosotros lo sabemos todos sino abrirnos a nuevas formas de pensamiento abrirnos a prácticas que otras personas hacen que tal vez nosotros nunca habíamos escuchado podemos realmente aprender tanto de las personas si nos enfocamos en genuinamente escucharlos y les quiero contar también una historia que me pasó hace muy poquito tiempo y me dio una pena tremenda una pena tremenda normalmente cuando yo voy en ubers o en taxis o en medios o si hay algún chofer que está manejando normalmente les saco plática porque me gusta que oye pues llevan todo el día manejando y entonces qué padre que alguien les saque plática y no sé tal vez quieran hablar tal vez no pero a mí me gusta sacarles plática entonces yo y qué tal cómo he estado de movido el día de hoy siempre les pregunto lo mismo qué tal de movido hay mucho trabajo no tanto a qué hora empezó a trabajar hoy siempre pregunto las mismas cosas pero bueno el punto fue que una persona se empezó a abrir mucho conmigo y de hecho es una persona que lleva siendo el chofer de una persona cercana a mí por mucho tiempo y en general nunca habla es una persona que es muy reservada que normalmente no platica mucho no saben mucho de su vida porque va lo que va está serio lleva a la persona la deja todo pero normalmente no se abre y yo estaba preguntándole cosas y llegó un punto donde me estaban mandando mensajes al celular que eran muy importantes y yo iba en la parte de atrás y me estaban mandando mensajes de oye ya mandaste esto es que tal pedido y es que me está diciendo que la factura y entonces yo tenía mensajes que tenía que contestar en ese momento y mientras él estaba hablando yo ay en serio yo no le quería decir me permite voy a mandar unos mensajes como que me daba pena interrumpir su pues que sea súper inspirado entonces yo me puse a responder los mensajes y yo ay sí ay mire qué padre terminé de contestar los mensajes y le dije y usted tiene hijos y me dijo sí la niña y el niño que te acabo de contar y yo no lo puedo creer me dio una vergüenza que no tengo palabras para describir el nivel de vergüenza que me dio fui con mi amiga y le dije no sabes lo que me acaba de pasar o sea no tienes idea de la pena y ella me dijo Stephanie no me digas eso estaba estaba platicando contigo normalmente ni platica yo dije no puede ser se abrió conmigo me platicó de cosas de su familia y todo y yo ni siquiera puse atención que me estaba hablando de su hija y de su hijo porque yo estaba contestando un mensaje del teléfono claro era un mensaje importante todo no me voy a hacer no me voy a sentir tan tan mal porque en realidad lo que no quería era interrumpirlo y que no dejarlo hablar porque yo tenía que contestar un mensaje pero sentí súper feo de cómo él se estaba abriendo y luego yo estaba en Timbuktu haciendo mis mensajes y preguntándole algo que ya había dicho él entonces este fue un ejemplo pero claramente nos pasan muchísimos de que la gente nos dice cosas y no estamos suficientemente presentes para responderles acerca de lo que nos acaban de contar de hacer preguntas acerca de lo que nos acaban de decir sino muchas veces estamos en sí mismas dos pensando en ahora qué historia mía voy a contar ahora qué experiencia que yo voy a vivir le voy a contar a esa persona déjame que se trate de mí porque nos encanta hablar de nosotros mismos nos encanta que se trate de yo hice y yo viví y yo no sé qué pero creo que de verdad aprenderíamos mucho más y genuinamente crearíamos relaciones espectaculares si nos diéramos la oportunidad de escuchar activamente a las personas de realmente interesarnos por lo que tienen que decir ahora regla número cinco habla acerca de temas que le interesen a la persona eso hablando de que tú quieres crear esta relación más fuerte con una persona con tu jefe con los colaboradores con personas que están a tu alrededor que dices tú ay quiero llevarme más con esta persona cómo hacerle habla de cosas que les interesen interésate por lo que a ellos les gusta cuando yo estaba hace mucho tiempo en un equipo de ventas porque vendía espacios publicitarios de cupones que salían en las agendas de la universidad me acuerdo que en la capacitación de ventas te decían cuando llegues a el lugar donde vayas a tener la cita escanea el lugar qué es lo que tiene esa oficina tiene tal vez no sé una una foto en un lugar haciendo esquiando o tiene algo de el equipo de tigres de fútbol o sea ve qué es lo que a esa persona le interesa qué es lo que tiene en su oficina y a partir de ello rompe el hielo y empieza a hablar de eso es una excelente manera de romper el hielo es una excelente manera de empezar a crear vínculos con personas si es alguien que muy apenas conoces puedes empezar por ahí oye si tú sabes que le gustan muchísimo los deportes decir oye y tú qué deportes practicas sé que te gustan mucho los deportes qué te gusta practicar o nada más te gusta ver los deportes y que la persona te empiece a platicar de ello por ejemplo para mí si alguien me viene a preguntar oye qué onda de gratitud y manifestación háblame del universo cállate nos hacemos mejores amigos del día chiquito nos hacemos mejores amigos porque claramente me va a encantar hablar de lo que a mí me apasiona entonces una de las cosas que tenemos que hacer y que sería muy importante es si quiero crear un vínculo más fuerte con una persona por qué no indagar en las cosas que a esa persona le interesan de las cosas que les encienden el alma de las cosas que hacen que les brillen los ojos pueden ser libros pueden ser películas pueden ser equipos de fútbol pueden ser lo que sea que tú sepas que esa persona le gusta tal vez le gusta mucho la moda y preguntarle oye y qué es lo que te gusta tanto de la moda te gusta ayudar a la gente para que se vista más padre te gusta ir de compras te gusta armar outfits qué es lo que te gusta y empezar a platicar de lo que a esas personas les gusta y hasta sacarles tips oye cómo me he visto mejor yo cuál serían los colores que me quedarían ese tipo de cosas es realmente interesarnos porque por lo que las personas les gusta y hacer que ellos se sientan muy emocionados porque estamos sacándoles la plática de lo que a ellos les interesa en lugar de otra vez hacerlo acerca de nosotros mismos sino voltearle y hacerle el switch y decir ok qué es lo que a esa persona le interesa y déjame platico acerca de ello de hecho Theodore Roosevelt del presidente expresidente de Estados Unidos era muy conocido porque antes de sus reuniones siempre estudiaba a las personas estudiaba a las personas para saber qué preguntarles saberles cuáles eran sus intereses saber cuáles sean las cosas importantes para ellos imagínate lo muy increíble que podría ser que un presidente de Estados Unidos venga y te diga oye que te gusta mucho tal cosa cállate cállate la boca te hace sentir el ser humano más valioso afortunado importante del mundo es lo mismo con cualquier otra persona si cualquier ser humano te hace sentir importante porque le interesa lo que tú tienes que decir o las cosas que son importantes para ti ¿por qué no hacer lo mismo por otros? ¿por qué no interesarnos genuinamente en lo que otros tienen que decir y dejar de hacerlo acerca de nosotros mismos todo el tiempo? regla número 6 y es la última regla de esta plática de cómo crear estas conexiones y esos vínculos fuertes con las personas haz que las personas se sientan importantes pero genuinamente sinceramente haz que se sientan importantes no por decir mentiras no por ay bueno es que es una de las reglas no o sea de verdad ponte a pensar cómo puedo hacer que esta persona se sienta valiosa se sienta reconocida se sienta importante una de las cosas que puedes hacer a mí me encanta me encanta me encanta creo que eso tal vez esta última podría ser creo que la de sonreír y esta última son dos de las cosas que yo podría considerar como las más importantes que me ha facilitado el camino para crear conexiones muy fuertes y muy valiosas y tener muchas amistades siento que una de ellas motivo de la de sonreír y la otra es el hacer sentir a las personas importantes genuinamente desde las palabras de afirmación cada que yo conozco una persona si hay algo que le admiro algo que me gusta a esa persona puede ser lo que sea oye qué bonito tu corte de pelo oye me encanta tu trabajo qué talentosa eres o si es una persona que ya conocía y decirle oye me encantó cómo hiciste este proyecto o qué padre está el rebranding que estás haciendo de tu proyecto cualquier cosa que para mí sea algo de reconocerse siempre lo digo siempre 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 de todo de talentos de proyectos de sueños le echo porras a la gente trato de decirles cuando me gusta algo de que oye qué bonito se te ve el verde qué padre la blusa que traes te destaca muchísimo no sé tu piel o no sé el color de tu cabello no sé siempre 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 es una cosa que trato de hacer ni siquiera es a manera consciente es algo que como que me nace o sea me sale veo una persona y automáticamente oye qué padre tu pelo oye no sé qué casi siempre casi siempre realmente lo hago y eso hace que las personas se sientan reconocidas se sientan importantes se sientan valoradas se sientan atractivas se sientan talentosas esa es una de las cosas más valiosas que podemos hacer por las personas porque es esto no sabemos qué estén pasando en sus casas no sabemos si esas personas tal vez tuvieron a un papá o una mamá que les estuvo constantemente diciendo eres un mono para nada no sirves para nada todo lo haces mal por qué no ser nosotros esa lucecita que hace que las personas se permitan brillar por qué no somos nosotros los que les decimos a las personas palabras de afirmación para que vean lo muy valiosos que son para que reconozcan su grandeza para que reconozcan lo muy espectaculares que son siento que siempre hay oportunidades tanto para si vemos a un niño chiquito de decirle algo de qué bueno eres en el fútbol oye qué talentoso eres ay qué padre dibujas ese tipo de cosas ese tipo de frases de palabras de afirmación para nosotros pueden significar nada pueden significar dos segundos de que hayas sacado palabras de tu boca pero para las personas las pueden marcar para el resto de sus vidas yo recuerdo pláticas en las que personas me dijeron palabras de afirmación o mis papás mis propios papás que para mí me marcaron por siempre tuve la fortuna de tener papás que para ellos era importante hacernos sentir valiosas pero no todo el mundo tiene papás que las hagan sentir valiosas o parejas que las hagan sentir valiosas o amigas que las hagan sentir valiosas por qué no ser nosotras las personas que hagamos que las personas sientan y sepan su valor que reconozcamos las cosas buenas que hacen que reconozcamos que le echaron ganas el día de hoy para arreglarse por qué nosotros no ser la persona que le dice oye qué padre te queda eso que te pusiste el día de hoy le echaste muchas ganas te ves espectacular siento que eso hace que las personas les cambie el día genuinamente hace que sonrías que brilles que te sientas mucho más importante mucho más increíble cuando una persona viene a decirte y a reconocerte algo porque los seres humanos somos así nos gusta el reconocimiento nos gusta que nos den palmaditas en la espalda nos gusta sentir que somos valiosos y tenemos que reforzar eso en las personas para que si alguien no le está haciendo sentir lo valioso que es seamos nosotros esas personas que encienden esas velitas alrededor espero que te haya gustado mucho este episodio y para cerrar creo que la regla de oro para cómo generar estas conexiones genuinas que para mí ha sido maravilloso de hecho creo que un espacio perfecto para mí para esto ha sido justo el podcast yo de aquí del podcast he sacado amistades maravillosas 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 entre ellas Liliana Olivares Esteban Madrigal Meli Medrano tengo amigas y tengo personas que he invitado también a esta Regina Villarreal a Roberta Villarreal personas que yo conocí a través del podcast y por seguir estas conexiones por nutrir estas relaciones por apoyar ellas a mí yo a ellas hemos seguido relaciones que para mí son muy valiosas muy importantes pero sí siento que es demasiado demasiado relevante que de verdad nos interesemos por las personas que nos interesemos por estar ahí para ellos por escucharlos por interesarnos por lo que para ellos es importante hacerlos sentir valiosos y también recordar siempre que la regla de oro en la vida es trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran si a ti te gustaría que te elogiaran o te gustaría que te hablen con respeto o te gustaría que fueran no sé que no te juzgaran cuando dices algo pues tú no juzgues tú respeta a los demás tú elogia a los demás todo aquello que tú quieras recibir de otros dáselo a los demás si tú lo quieres recibir es porque es una necesidad que tú tienes y deberías de compartir con el mundo esto que va a hacer que otras personas también se sientan más acogidas más arropadas más especiales espero que te haya gustado este episodio gracias por estar aquí gracias por acompañarme y si lo viste en youtube me dices qué tal te pareció verme en mi primer oficialmente episodio grabando en monólogo de frente a la cámara qué curioso es hablar en una cámara pero voy a imaginarme que ahí están sus caritas de todos y que estoy hablándoles a ustedes directamente y bueno espero que te haya gustado mucho gracias de nuevo por likear el podcast por ponerle buenas reseñas por comentar lo que te gusten los episodios por compartir los episodios en historias o amigas o likear las publicaciones de a todos y de cartas al universo gracias infinitas también por comprar cartas al universo por comprar letters to the universe a todos y gracias infinitas por estar aquí te quiero mucho te mando un abrazo enorme y gracias por acompañarme en este bello sueño que es compartir desde el amor lo que me gusta pues platicarles y lo que me ha servido en la vida te mando un abrazo enorme y que tengas un gran día nos vemos en el siguiente episodio chau 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 Gracias por ver el video.